Hola Juego Amigos, yo soy Cara y me encuentro aquí con LEGO Dimensions. Si quieren saber de qué se trata o cómo jugarlo o cómo me va a mí jugándolo, quédense. Hola Juego Amigos, yo soy Cara y en esta ocasión me encuentro con Manuel que nos va a contar todo sobre LEGO Dimensions. ¿Cómo estás Manuel? Bien, bien, aquí, enseñando y demostrando lo que es nuestro juego de Warner. Te explico, LEGO Dimensions se trata más de un juego de romper reglas. Entonces, podemos ser cualquier personaje y podemos hacer infinidad de cosas. Mira, por ejemplo, aquí mi póster. LEGO Dimensions se basa en cuatro paquetes. El Fun Pack, que es un paquete de un personaje con vehículo. El Team Pack, su nombre lo dice, son dos personajes, un vehículo y un accesorio. Un Leven Pack, que por lo regular es personaje, vehículo y accesorio. Este te abre un mundo aparte. Por ejemplo, Homero Simpson incluye Homero, el vehículo y la televisión. Pero al momento de tú ingresarlo al mundo de los Simpsons, puedes hacerlo abiertamente. Puedes caminar como Homero por todo Springfield. Entonces, lo que no haces en modo historia. Ahorita, en un año hemos sacado seis olas. Cada ola se compone de diferentes personajes. Fun Pack, Team Pack o Leven Pack. Hay personajes muy codiciados. Por ejemplo, en el año uno, lo codiciado era Doctor Who. Era como que la serie retro. Todo el mundo quería Doctor Who y Cazafantasmas. También está Guasón, Harley Quinn, que eran como los más codiciados. Y el más esperado era Volver al Futuro, por el DeLorean. Este año, pues arrancamos la semana pasada con la Ola 6. La Ola 6 se conforma de los Cazafantasmas, La Nueva Generación, Hora de la Aventura, Misión Imposible, Harry Potter y Mr. Team. Si quieres, te enseño de este lado. Sí, sí, queremos verlos. Mira, aquí tenemos modo historia, lo que te explicaba. Homero, él te está manejando un auto de aventuras fantásticas. No importa. Aquí el chiste, como te decía, romper todo el mundo. Romper casas, vidrios, el bote de basura. ¿Por qué? ¿Por qué te da acceso al siguiente nivel? Cazafantasmas. La nueva, ¿cómo se podría decir? Adquisición a Lego Dimension. ¿Por qué? Es un History Pack. ¿Qué es un History Pack? Viene a suplir al disco de inicio. Ahorita en el año 2, se hizo una actualización muy pesada para todas las consolas. que te incluye modo batalla. Es el que tenemos de este lado. Pueden pelear cuatro personajes, cuatro personas, en cuatro mundos. Hay varios modos de batalla. Está el de la bandera, está uno de bombas, que es como la papa caliente. Hay que perseguirte, te toco, tú traes la bomba, ahora tengo que yo escapar. Hay un mundo donde, ¿cómo se dice? Te dan misiones. Por ejemplo, yo, Batman, tienes que encontrar a Anubis. Los tengo que encontrar a Anubis, matarlo. Tengo que escapar del vórtice y después matar a los secuaces de Anubis y así. Quien más puntos vaya reuniendo, pues obviamente va ganando. Los vehículos. Los vehículos se pueden convertir en tres maneras diferentes. Por ejemplo, esta es de Misión Imposible. Es el auto. Pero también se puede convertir en nave o en moto acuática. Eso lo puedes hacer dependiendo del juego o el nivel. Te lo va pidiendo. Al momento de incluir a Ethan Hots, te va a aparecer... Utiliza el vehículo. Te aparece un librito como los de Lego. Tú lo vas armando, lo pones en el portal y se escribe una etiqueta. Pero si llegas a un mundo diferente de donde hay un río, bueno, sigues con Ethan Hots y te pide que sea una moto acuática. Igual, desarmas tu carrito y lo haces una moto acuática. Entonces, el chiste de Lego no solamente es sentarte en la televisión para jugar. No. Es interactuar sobre todo. Porque hay momentos en que te piden mueves Ethan Hots al color verde. Lo mueves al verde y en la pantalla Ethan Hots aparece y aparece en otro lugar al color amarillo y se convierte en chiquito para entrar a hurtadillas a robarse los planos secretos. Eso más que nada es Lego. Te invito a jugar una batalla entre tú y yo. Este portal es el modo historia. Aquí accedemos al modo historia. Este lado, en la actualización, ya tenemos el modo batalla. Si quieres, dirígete desde el lado izquierdo. Perdón, derecho. Desde el lado izquierdo. Ok, con círculo. Aquí está el modo batalla. Presionas X. Modo batalla o torneo. Entremos a batalla. Presiona X. Este es color azul. Selecciona el personaje que tú quieras. Gandalf. Sí. Ok, escríbelo aquí. Voy yo. ¿Y? La hora de la aventura. Vamos a la bomba. Mundo. Sorpréndeme. Es el atorio. Entonces, puedes mover a tu personaje. Arriba, abajo. Tienes que escapar de quien tenga la bomba. ¿Va? Ok. Te van a perseguir con una bomba. Ah, la papa caliente que decías. Si te escondes, puntos malos porque la bomba te cae a ti. Luego, luego. Tienes que estar en movimiento. Hay poderes ocultos. Esa acá arriba. Ajá. Darle cuenta de la bomba. Con X, saltas. Con cuadrado. Golpeas. No toques ahí porque te vas a morir. Cada vez que se pone en rojo es como que una barrera que te quita vida. Estas bolitas, cásala. Se acaba ahí. O esta. Cualquiera de las dos. Lo que se te haga más fácil encontrar. Ahí está. Lo activas con círculo. Ahora, huye. Busca a otro oponente. Soy yo. Acá está Harley Quinn. La dices que al momento de lanzar tu poder a todo mundo está cayendo una lluvia de dagas. Son como castigos. No. No encuentres a nadie explotas. Ahora la tengo yo. Ahora la trae Martín a Fly. Yo tengo un poder extra que es super velocidad o invisibilidad. Yo soy invisible. Tienes bola de fuego. Cuando tengas un enemigo cerca, lo activas, como que lo aturdes un poco. Yo tengo un castigo para todos. Lo voy a activar. Los hago más lentos. Fíjate aquí en Martín. Va más despacito. Hay trampas. ¿Dónde estás? Lancé un poder que ciega a todos los oponentes. Ah, ok. Creo que voy a morir. No. Sí. Te queda una vida. ¿Eh? Todavía una. ¡Ay, no! Lo siento. Así es el juego. ¿Me ven? ¿Nos acabas de pasar? Lo siento. Eso es divertido. Lo están. ¿No? Esto no es ahorita. Aquí el chiste es sobrevivir. Acompáñame por acá para que nos podamos despedir. Algo que le pudieras decir a la gente para que se anime a probarlo para los papás, los niños. Cómprenlo. Diviértanse. Está genial. Sobre todo los personajes que ya van a venir. La otra increíble. Además, algo que está muy, muy, muy padre es que tiene Señor de los Anillos, tiene los Simpsons. Realmente, seguramente tienen un personaje que a ti te va a gustar. ¿Seguramente entre los 80 personajes? Más de 80 personajes. Ya con un año, sí. Sí, tenemos bastantes. Varias licencias. Esperen cosas nuevas. No solamente es este año. Vienen sorpresas. Muchísimas gracias. Y los invitamos a que se diviertan con LEGO Dimensions. Exacto. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!